A pesar de la lluvia, cerca de 150 personas participaron este sábado 29 de junio en la Marcha Pride en Irapuato, para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Con banderas y bailes, los colectivos LGBTI recorrieron las calles de Irapuato, salieron de Paseo de las Fresas frente al Estadio Sergio León Chávez, tomaron la Avenida Guerrero hasta llegar a la calle Santos de Goyado y se reunieron en la Plaza Miguel Hidalgo. Entre las porras y reconocimientos por parte de la población, destacó la señora Julia González, quien en silla de ruedas y a sus 70 años, salió con un cartel donde invitaba a los integrantes de la comunidad a recibir un abrazo. Ay, pues porque me gusta mucho dar abrazos y pues para que todos estemos muy contentos y muy a gusto. Yo principalmente siempre he tenido respeto desde que yo era joven por esos muchachos. De igual forma, Geraldine, participante de la comunidad, comentó que es necesario apoyar a los colectivos y hacerlos visibles para que termine la discriminación de la que son víctimas. Que haya más diversidad, para que ya no haya discriminación, para que estemos libres. Que se les inculque el respeto desde su casa para que no puedan dar en la calle. Debido a la intensa lluvia que cayó en la ciudad, el desfile tuvo que parar por algunos momentos. Además, se tuvo que hacer en los portales parte de los eventos drag y bailes que se tenían previstos. Sin embargo, esto no desanimó a las personas que no dejaron de apoyar la diversidad sexual.